El 2 a 0 es un resultado importante dentro del fútbol actual. Ganar ya era importante, 2 a 0 mucho más. Lo sentíamos como que merecíamos un poco más, ¿no es cierto? 1 a 0, igual, de todas maneras, ganar siempre es importante, ¿no es cierto? Le obligaba al rival también a ganar, nos quedaban un par de resultados más ganando, no sería el empate, una cantidad de cosas, hacer un gol allá. Pero el 2 a 0 te da cierta tranquilidad, o sea, mantenemos un nivel importante de goles acá, más o menos 2 por partido, ese es el porcentaje. Bueno, yo creo que Olimpia hizo valer el fútbol que tiene, no la camiseta. O sea, Olimpia jugó como se tiene que jugar, una Copa de Libertadores, más todavía en un primer partido, y ante un buen rival como es el Atlético Mineiro, ¿no?